Hola queridos amigos, hoy 26 de abril de 2023 se enfrentaron el Inter y la Juventus por el partido de vuelta a la semifinal de la Copa Italia y el Inter aprovechó su localidad y le ganó 1 a 0 con gol de Di Marco en el minuto 15. Juan Guillermo Cuadrado no pudo jugar por los problemas en el partido de ida donde se puso a pelear con el arquero del Inter y con Romeo Lukaku y Romeo Lukaku había recibido una segunda amarilla y fue expulsado del partido pero por los tratos racistas se le perdonó el impedimento para jugar este partido y pudo jugar el partido Cuadrado sí, pagó 3 fechas y una multa de 10.000 euros. Así pues amigos, se clasificó el Inter para enfrentarse al ganador entre Fiorentina y Cremonese que va ganando la Fiorentina de visita 2 a 0 y mañana juega el otro partido. Chao, chao amigos, Dios los bendiga.